Vean nada más este chivo boer de línea, boer de línea precioso, un boer rojo increíble, vean qué porte tan hermoso de este boer precioso, tenemos este otro, vean nada más, chulada de animal, va a ser un semental increíble, un este, un chivo enorme, animal de primera, hay buenos criadores aquí en Actopan y créanme que vale la pena, vean nada más qué bonitos animales, dependiendo del semental que ustedes quieran, acá hay dos, tiene como seis meses, pero vean el tamaño que tiene, vean nada más este chivato, qué precioso está, un animal, vean nada más el porte, la altura que tiene, vean nada más esta marranita, qué preciosa está, la verdad está enterita, está preciosa, vean nada más estos cinco marranitos, qué preciosa vaca hosting, qué bonita está, vean nada más esta otra vaca se nos acercó aquí, qué les parece, son muy curiosas las vacas, se arrimaron luego, luego vean esta, vean nada más mi gente, pues ya nos trajeron nuestro, vean mi gente, pues ya nos trajeron nuestro pulpo a la plancha, están buenos, cómo estamos mi gente hermosa, espero que se les estén pasando súper a tu hogar, pues si creen que nosotros ya estamos aquí en Actopan Hidalgo, ya tiene, pues creo que dos mesesitos que venimos a Actopan, así es que vamos a ver qué encontramos mi gente, hoy es miércoles Plaza Ganadera aquí en Actopan Hidalgo, una de las plazas más grandes del estado de Hidalgo, así es que mi gente, vénganse, porque vamos, vamos, vamos a ver animalitos, saludos, vean nada más el tamaño de estacionamiento que tiene la Plaza Ganadera de Actopan, y para allá, donde se ven aquellas lámparas, verdad, está increíble, venden carros y todo el show, vean nada más, nosotros siempre entramos por este tramo, allá dejamos la camioneta, y vean nada más, por aquí es donde entramos, porque pues bueno, esta malla pues la rompieron, y quedó ya como una entrada, y ya la utiliza la gente así, hasta yo, y vean nada más, pues por allá están los tapancos de lo que es la fruta, la verdura, y el último tapanco que ustedes ven hasta allá es donde están las aves, vamos a ver qué encontramos hoy, me imagino que buenos precios mi gente, por acá de este lado, ustedes pueden ver a lo lejos, este, todo el forraje, verdad, por ahí está el forraje, así es que vamos a ver, también algo de precios, de las pacas de alfalfa, de zacate, de sorbo, de avena, vamos a ver qué encontramos, vénganse, porque se va a poner bueno, eh, vamos a ver, venimos de, de cómo se llama, de Oaxaca, eh, después ya llegamos a un guatampico, por allá anduvimos, ahora ya estamos aquí en Actopan, y bueno mi gente, vénganse, porque se va a poner bueno este, este día, ¿qué les parece? Vean nada más este chivo boer de línea, está hermoso, quieren 15 mil pesos por él, pero la verdad el animal está impresionante, vean nada más el pecho, las patas, vean nada más, qué bárbaro, qué chivo tan impresionante, 15 mil pesotes, pero créanme que los vale, este chivo está para pista, eh, así como lo ven ustedes, un chivo de pura calidad, vean nada más, eh, ¿qué les parece? La verdad, vale la pena, ¿qué les parece? 15 mil pesos este boer de línea, que qué bárbaro, impresiona, impresiona, está pesando como 110 kilos este animal, eh, así como lo ven ustedes, 110 kilos está pesando, vean la cornamenta, qué precioso está, la verdad vale la pena, es un chivo entero, impresionante, de 15 mil pesos, y vean este otro que está aquí, qué chulada, quieren 10 mil pesos por el otro chivo, boer de línea precioso, un boer rojo increíble, vean nada más, créanme que vale la pena, está hermosísimo el animal, ¿qué les parece? 10 mil pesos, y está tiernito, está pequeñito, es increíble encontrar animales tan, tan puros aquí en la plaza ganadera, si los hay, solamente hay que buscarle, y créanme que los precios están muy bien, 10 mil pesos esta chulada, vean el porte que tiene el chivo, es impresionante, es impresionante ver estos animales, ¿qué les parece? Vean nada más, ahí están los dos, ¿a poco no se ven hermosos? Chulada, chulada de chivos, chulada de chivos, este chivo, qué chulada, ya se le, este es chadito, ya lo van a levantar, vean qué porte tan hermoso de este boer precioso, es un boer rojo, este está más barato todavía, un poquitito, no mucho, más o menos está en 7 mil pesos, está chulada, es lo que nos dice acá el amigo, está entre 6 y 7 mil pesos, pero vean nada más, qué bárbaro, qué chulada de chivo, vale la pena, son boers de buena línea para pista, que ustedes pueden ver, este es otro boer rojo precioso, qué les parece, y por acá tenemos este otro, vean nada más, chulada de animal, este más o menos está en 8 mil pesos, la verdad van a encontrar ustedes buenos animales, muy muy buenos animales, una genética increíble en estos chivos, pues ya viene la Expo Guadalajara para que ustedes vean la calidad de animales que vamos a encontrar allá también, y bueno, pues aquí en Actopan también los hay, vean nada más, qué barato, qué chivos tan hermosos, mi gente, vean nada más este chivato, qué precioso está, un animal bien cuidado, bien gordito, ya viene cruzadito con boer, pero vean nada más, está pesando, ¿qué les gusta? unos 70 kilitos, pero vean lo que precioso está, está bien cuidado, vean el pecho que tiene, su cornamenta muy bonita, la verdad se ve enterito, el animal está muy bien de todo, quieren este 3 y medio a tratar, vean nada más, qué barato, la verdad el chivo está impresionante, créanme que vale la pena, vean nada más, un poquito inquieto, un poquito inquieto, pero la verdad el porte que tiene este animal está hermoso, créanme que está bien cuidado, está muy muy bien este chivato, y bueno pues es un poquito inquieto, por lo mismo yo me imagino que huele a las cabras, la sorfatea, ¿verdad? a las cabras y pues bueno, por eso, pero vean nada más, qué bonito animal, la verdad vale la pena, 3 y medio este chivato, veanlo nada más, 3 y medio, qué bonito animal, 3 y medio a tratar, veanlo nada más, qué hermoso chivo, vean nada más este boy, está impresionante, un chivo de línea, un chivo para pista, veanlo nada más, quieren 5 mil 500 por él, vean el porte que tiene, este chivo, bueno pues, yo creo en Guadalajara, sí, sí entraría a pista, está muy muy bien, unas patas enormes que tiene, el chivo está súper completo, quieren 5, 5 y medio por esta chulada, vean nada más, va a ser un semental increíble, un este, un chivo enorme, créanme que vale la pena, y por acá, anda un dorper, que quieren 9 mil 500, 9 mil 500 por ese dorper, ese dorper es de registro, un semental de línea africana increíble, créanme que valen la pena estos animalitos, y por allá tienen más, vean nada más, puro dorper de línea, puro dorper de primera, puro dorper, créanme que vale la pena, y este chivo, qué les digo, está impresionante, animales de primera, así como lo ven ustedes, puros animales de primera, y pues los creadores, aquí en Actopan, y créanme que vale la pena, darse una vuelta, por si ustedes quieren, chivos de buena creación, vean este boer, enterito, originalito, de línea, el 5 mil 500 es impresionante, la verdad, valen la pena estos animales, qué les parece, y vean por acá tienen un sulfo, un sulfo cruzado con línea americana, también, en 6 mil pesos, está impresionante, este borrego, veanlo nada más, está increíble, así como lo ven ustedes, tiene 6 meses, y vean el tamaño que tiene, está mucho más grande que los chivos, que el chivo y los borregos, que están allá los dorper, tiene 6 meses, de edad de este, este tremendo borregote, sulfo cabeza negra, qué les parece, pues hay animales hermosos, aquí en Actopan, y créanme que vale la pena, darse una vuelta, pura chulada, de animales, vean este otro chivo, está impresionante, vean la corramenta, es ella cruzita de boer, pero de igual manera, está precioso, qué les parece, quieren 5 mil 500 por él, como que se le gustó la cámara, se quiere arrimar, véanlo, como me agaché, piensa que lo estoy retando, para los topes, yo creo, véanlo nada más, qué precioso está, es increíble, véanlo, la corramenta muy bonita, el porte del animal, es chaparrito, no es muy alto, y 5 mil 500, créanme que vale la pena, véanlo nada más, véanlo nada más, se me queda viendo, espero que no se me aviente, qué les parece, está hermoso el animal, vean el portazote que tiene, los cuernos, vean la cuernamenta, y se arrima así, a la cámara, viene siguiendo la cámara, qué les parece, vean nada más, y bueno, las cabritas que están a un lado, aquí hay 1.300 por cada una, están muy bien, están muy bien, son dos cabritas preciosas, de igual manera, pero este vato, está tremendo, véanlo, 5 y medio, un buen precio, para este chivo, 5 y medio, un buen precio para este chivo, véanlo nada más, qué barro, qué animal, tan hermoso, y 1.000, y 1.300 pesos, las cabritas, y vean, este es otro chivito, bonito, este no tiene, cornamenta, pero está hermoso el animal, tienen 2 y medio, a tratar por esta chulada, este está pesando más o menos, unos 60 kilos, un poquito más pequeño, que el otro, que está allá, pero de igual manera, está hermoso, véanlo nada más, qué bonito el chivo, la verdad vale la pena, hay buenos animales, aquí en Actopan, y este chivo, no se queda atrás, véanlo nada más, qué hermoso animal, está posando, bueno, eso yo lo veo posando, ahorita se me avienta, veanlo qué bonito está, la verdad vale la pena, 2 y medio, a tratar, qué les parece, vean nada más, este chivo, qué precioso está, tienen 2 y medio por él, vean el tamaño que tiene, es un chivito enorme, así que un chivito enorme, válgame Dios, un chivito enorme, 2 y medio, bueno, a lo que me refiero con chivito, es que está tiernito, tiene como 6 meses, pero vean el tamaño que tiene, es increíble, 2 y medio, creanme que valen la pena, estos animales, vean nada más, qué bonito, corte tiene, ya viene cruzadito, boer con lechero, pero el animal está de primera, vean nada más, qué bárbaro, y 2 mil 500, es un precio muy cómodo, muy muy cómodo, y está tiernito, como les digo, tiene 6 meses, es lo que nos dicen, vean nada más, qué bárbaro, qué animal tan precioso, va a ser un chivo enorme, enorme, pues ya escucharon ustedes, 2 y medio, créanme que es un buen precio, para este chivo, precioso, y anda buscando cómo echarse, a ver, creo que se va a echar, se quiere zafó, ya, ya, se zafó del lazo que lo tenía ahí, agarrado de una mano, una pata, qué bonito animal, vean nada más, este chivo, qué precioso está, vean el porte, el tamaño que tiene, aquí está, 60 el kilo, pero véanlo, él quiere dirigir la orquesta, como de lugar, se enoja con las borregas, porque no, no este, no se le arriman al canijo, vean nada más, a 60 el kilo, de, pues de este, del chivo, vean nada más, cuánto está pesando, como unos, 50, unos, 50 kilitos, pues, yo le calculo, unos 3 mil pesos, está chulada, vean nada más, qué bonito el chivo, está impresionante, el color, el porte del animal, está muy bien cuidado, y necio, porque anda ahí, topeando a las, a las borregas, qué les parece, un semental enterito, chulada, de chivo, vean nada más, mi gente, cuántos, y cuántos, animalitos hay aquí, puras chivitas, puras chivitas, creo que anda un semental, por ahí, a ver, déjenme ver dónde está, ahí está el semental, este de aquí, este es el semental, pero de ahí, todas son chivitas, y borreguitos, y bueno, ya se vendió todo, ya se vendió todo esto, desde aquí, todos los animalitos, ya salieron, mi gente, así es que, pues vean nada más, me da gusto, me da gusto que todos, los animales se hayan vendido, hay chivitas de buena raza, como aquella que está echadita, ya la vieron, una borrega preciosa, y hay variedad de raza, aquí, en este correga, así es que mi gente, pues, me da gusto, todo esto, ya se vendió, desde el semental, vean nada más, todos, ya se vendieron, incluyendo los de aquí afuera, vean nada más, este borregote, este es un sulfo cabeza negra, recuerden que estos animales, crecen enorme, llegan a pesar, más de 100 kilos, estos animales, este está pesando, como 80 kilitos, y quieren 4 mil pesos, a tratar, que les parece, vean nada más, que chulada de animal, unos borregotes enormes, aquí, en la actopa Nidalgo, y créanme que la plaza, pues, tiene buenos animales, y hay buenas ofertas, en este caso, este, pues está pesando 80 kilitos, y vean nada más, 4 mil pesos, a tratar, créanme que vale la pena, es un borregote enorme, bonito, bien cuidado, la verdad, vale la pena, que les parece, chulada de borrego, sulfo cabeza negra, en 4 mil pesos, vean nada más, que bonito borrego, que hermoso animal, este está pesando, como 70 kilos, quieren 4 y medio, por él, es un borrego, es un borrego sulfo, cruzado con criollo, muy bonito, el animal está hermoso, 4 y medio a tratar, créanme que, vale la pena, es un borreguito enterito, bonito, y vean nada más, como semental, también puede funcionar, para pie de cría, perfecto, está hermoso, este animal, vean nada más, mi gente, que hermoso borrego, vean el tamaño que tiene, un sulfo cabeza negra, 4 y medio, 4 y medio, vale esta chulada, vean nada más, cuánto está pesando, como unos 70, más, más, como 90 kilos, los dice el dueño, vean nada más, que chulada, de borrego, ahí tiene su agua, tiene su pastura, como les digo, los ganaderos, siempre cuidan bien, a sus animales, y créanme que, pues aquí se ve, el animal está hermoso, vean el tamaño, y el precio, pues es cómodo, no está exagerado, está muy bien, créanme que hay, buenas ofertas, aquí en Actopan, cuando ustedes, quieran algo bueno, vengan a Actopan, van a encontrar, buenos animales, vale la pena, darse una vuelta, si no les gusta uno, les va a gustar otro, pero hay buenos, muy muy buenos animales, a muy buen precio, vean nada más, qué barro, qué borregote, es impresionante ver, estos animales, venlo, ya está comiendo, jajaja, qué les parece, pues ya echaron ustedes, cuatro y medio, el precio de este borregote, hermoso, de 90 kilos, vean nada más mi gente, pues aquí ya están almorzando, los borregazos, así como los ven ustedes, siempre los ganaderos, les dan de comer a sus animales, por eso les digo, como ellos se dedican a la, a la venta del ganado, ese animal tiene que estar bien cuidado, el animal tiene que estar bien alimentado, y vean nada más, aquí no les falla su, su lunch, vean nada más, por estas chuladas que están aquí, quieren 3 mil 400 pesos, créanme que valen la pena, son borregos que están pesando, más o menos, unos 60 kilitos, unos 60 kilitos, qué les parece, y por este quieren, dos mil este, cuatrocientos, trescientos, dos mil trescientos, por esta chulada, vean nada más, pues aquí están diseñando nuestros borregos, veanlos, quitadotes de la pena, esperando a que llegue el mero dueño, el nuevo dueño más bien, y vean nada más, pues esta es la plaza ganadera de Actopan Hidalgo, donde van a encontrar ustedes, animales de primera calidad, de registro, de buena raza, buenas cruzas, a buen precio, vean nada más, todo esto es Actopan Hidalgo, mi gente, cuando ustedes quieran buenos animales, déjanse una vuelta, porque aquí los van a encontrar, a muy buen precio, créanme que valen la pena, estos animalitos, mi gente, vean nada más, este otro surfo, cabeza negra, está precioso, está pesando más o menos, 70 kilos, y quieren cuatro mil pesos, por esta chulada, pero, vean nada más, lo que les digo, es que el surfo cabeza negra, crece enorme, así como lo ven ustedes, a este borrego, pues no es muy, no es muy grande, crecen demasiado, son de los borregos, más, más grandes, digamos, lo que hace el pelifol, el surfo cabeza negra, crecen increíble, y una cruza de catarin, con este, con dorpes, de igual manera, crecen enorme, enorme los animales, vean nada más, está chulada, cuatro mil pesos, créanme que vale la pena, un borregote, surfo cabeza negra, que está pesando, 70 kilos, que les parece, vean nada más, este borregote catarin, está pesando 90 kilos, vean, está enterito, está muy bien, quieren diez mil pesos por él, pero, créanme que vale la pena, un catarin precioso, que también, le sale lo, lo broncudo, por si se arriman a sus hembras, vean nada más, qué bonito está, un porte precioso, para pie de cría, para pie de cría, o para carne, como ustedes lo quieran, verdad, ya listo para la barbacoa, o para las hembras, está, pero precioso el animal, vean nada más, el porte, la altura que tiene, diez mil pesos, vale la pena, este catarin, vean nada más, chulada de animal, qué les parece, vean nada más, qué porte tan hermoso tiene, pues ya escucharon ustedes, diez mil pesos, un buen precio, para este catarin, increíble, vean nada más, qué calidad, de borregos hay aquí, es un, sulfo, y un este, y un dorper, pero, bonitos animales, bonitos, bonitos animales, 4,600 por esta chulada, y 3,400 por este, que está aquí, pero creanme que vale la pena, los animales, valen la pena los animales, vean nada más, el portecito tan hermoso, que tiene el dorper, parece que ya tiene, una cruzita de catarin, se ve hermoso el animal, como les digo, van a encontrar buenos precios, aquí en Actopan Hidalgo, van a encontrar buenos animales, y pues, ya ven ustedes, ahí se ve la calidad, de borregos, que se venden acá en Actopan, ya saben, cuando quieran un buen borrego, o un buen chivo, pues, en Actopan van a encontrar, estos animales maravillosos, a buen precio, mi gente, qué les parece, vean nada más, qué borrego tan hermoso, es un dorper cruzado con catarin, y quieren 3,700 por esta chulada, vean nada más, el animal está alto, está pesando 60 kilos, más o menos, entre 60 y 65 kilos, qué les parece, créanme que vale la pena, este catarin condor, pero es una chulada, una chulada de borrego, vean nada más, el portecito que tiene, qué bonito animal, la verdad, vale la pena, qué les parece, mi gente, vean nada más, qué bonitos animales, toda una manada, un rebaño más bien, de borreguitos, y borreguitas catarin, vean nada más, la más cara, está en 6,000 pesos, y de ahí, pues bueno, ya, ya vienen bajando de precio, vean nada más, qué bárbaro, este es un semental hermoso, hay hembras y machos, vean nada más, este, qué porte tan hermoso tiene, un catarin precioso, vean nada más, allá está otro semental, qué bárbaro, y así como les digo, hay borregas y borregos, a muy buen precio, qué les parece, chulada, de animales, el más caro, 6,000, y de ahí, para abajo, hay de 4, entre 5, 4 y 3,000 pesos, qué les parece, y bueno, dependiendo también, el que ustedes quieran, vean nada más, qué hermosos animales, catarin de primera, mi gente, catarin, hermoso, vean esos dos sementales, están increíbles, están increíbles, esos dos sementales, y por esta borregota, que está aquí, quieren 5,000 pesos, vean nada más, qué bárbaro, es una borregota, que está pesando unos 90 kilos, está impresionante, ya tiene crucita, como de, ramboyer, y de dorser, y bueno, trae como dos o tres crucitas, esta borreguita, pero está preciosa, vean nada más, 5,000 pesos, créanme que todavía, se puede llegar a tratar, con el dueño, los animales valen la pena, vean nada más, qué chulada de borregota, está impresionante, si ustedes la vieran aquí, como nosotros, es una borrega preciosa, vean nada más, qué bonita está, ya escucharon ustedes, 5,000 pesos, es un buen precio, para esta borrega, hermosa, vean nada más, aquí hay, un corralito de dorper, están en 4,500, las borregas más grandes, y de ahí, pues bueno, ya bajan, de precio hasta, de 2,500 pesos, dependiendo, la borrega que ustedes quieran, vean nada más, qué chulada, son increíbles, son dorper, y por acá están los sementales, por acá están los sementales, vean nada más, estos sementales están en 6,000 pesos, vean nada más, dependiendo del semental que ustedes quieran, acá hay 2, sementales, acá hay otro más pequeño, este debe estar como en 5, y este igual no está en 6, vean nada más, bonitos animales, créanme que valen la pena, buenos, buenos, buenos borregos, chulada, chulada, de animales aquí en Actopla, vean nada más, mi gente, aquí hay Hams, y este, y Zulfo Cabeza Negra, están en 3,000 pesos, parejo, parejo el que ustedes quieran, vean nada más, qué bonitos animales, unos descansando, otros se están comiendo, unos se me quedan viendo, pero créanme que valen la pena, este amigo trae buenos animales, trae Hams, Zulfo Cabeza Negra, Dorpers de primera, trae por allá, unas cositas de, de borregos, este, dorsal con, ramboyer, y de igual manera, trae también este, catarin, qué les parece, así es que cuando ustedes quieran, un buen animal, dense una vuelta, aquí a Actopan, este amigo lo van a encontrar, entrando, por el medio, digamos, del lado derecho, ahí van a encontrar, sus corraletas, y bueno pues, puro ganado de primera, puros, más bien, puros borregos de primera, qué les parece, puros borregos de primera, mi gente, ya se echaron ustedes, tres mil pesitos, tres mil pesitos, Zulfo, Cabeza Negra, y Hams, parejito, parejito, mi gente, vean nada más, mi gente, pues, sigue y sigue la venta, ya este, ya es un poquito tarde, pero hay mucho ganadero, que todavía está aquí, mucho, mucho borrego, todavía tienen, pues, aquí, y uno aquí, otro chivo, verdad, pero ya muchos ya se empezaron a ir, unos ya vendieron, otros ya, ya compraron, y bueno, pues ya saben, hay de todo, nada más, poco a poquito se va, se va, este, vaciando la plaza, eh, ya van llevando sus animales, otros ya compraron, como les digo, y en fin, qué les parece, chulada, chulada de animales, aquí en Actopan Hidalgo, estamos en el área, en el área de los borregos y chivos, ah, y los cerdos, jajaja, vean nada más, esta marranita, qué preciosa está, quieren 3200, por ella, qué edad tiene, como unos, cuatro meses, cuatro meses, tiene esta chulada, vean, ya se echó, ya se va a echar, ya saben que, estos les gusta dormir, estos animalitos, les gusta dormir bastante, comen y arroncar, por eso a todos nos da el mal del puerco, vean nada más, jeje, ya se recostó ahí, créanme que está preciosa, eh, yo la he visto en, en otros lugares como, o le llaman mucho como puerquito jamonero, porque está muy, muy este, pues es gordita, de por sí, estos animales no tienen mucho pelo, y son, muy, muy este, y con un porte muy bonito, qué les parece, pues, 3200, créanme que vale la pena, vale la pena, este, esta marranita, chulada, chulada de animal, vean nada más, estos 5 marranitos, qué preciosos están, son lechocitos todavía, quieren 850 pesos, por cada uno, vean nada más, andan buscándolo fresco, dónde acomodarse, eh, al ratito a comer, y otra vez a dormir, porque esa es la vida de estos marranitos, comer y dormir, vean nada más, qué bonitos animales, 850 pesos, créanme que vale la pena, el precio está cómodo, van a encontrar ustedes buenas ofertas, aquí en Actopan Hidalgo, créanme que, pues, sí, sí hay buenos animales, vean nada más, qué bonitos están, ni la atalán, ni la atalán estos animales, ya escucharon ustedes, 850 pesos, un buen precio, para estos lechones hermosos, para estos lechones hermosos, vean nada más, esto es una cerdita bonita, negra, qué les parece, tiene 4800 pesos, por esta chulada, vean nada más, como ya dejó aquí, donde quiera, andan, esas marranitas, pues, levantando la tierra, les echan agüita, para que, estén frescas, y aparte de eso, pues les encanta, les encanta andar ahí, este, metiendo la trompa, a la tierra, qué les parece, 4800, esa, y esta, 4200, verdad, 4200, vean nada más, y de igual manera, andan ahí, vean a ver qué, qué encuentra en la tierra, pero así son estos animalitos, todo el tiempo, los van a ver ustedes, comiendo, durmiendo, comiendo, durmiendo, es su chamba, es su chamba de estos animalitos, igual que a nosotros, o a nosotros, igual que a ellos, vean nada más, qué chulada de animales, 4800 y 4200, créanme que es un buen precio, para estos, marranitos hermosos, vean nada más, estos lechones, están en mil pesos, créanme que vayan la pena, tapaditos del sol, ni latadán, les pusieron su paja, a dormir, estos animales, son de comer y dormir, y vean nada más, cuando no están haciendo otra cosa, están durmiendo, despiertan y a comer, vean nada más, mil pesos, créanme que vayan la pena, estos cerditos, están hermosos, qué les parece, están recostados todos, tirando a la flojera, y bueno pues hay, buenas razas, de cerditos acá en Actopan Hidalgo, así es que cuando ustedes quieran algo, bueno, vean si una vuelta a Actopan, estamos a una, a una hora y media, una hora 40 minutos, de la ciudad de México, y pues, van a encontrar, todos los animales hermosos, qué les parece, mil pesantes, créanme que valen la pena, estos lechones preciosos, vean nada más, este marranito, que tendrá como unos, seis meses más o menos, como seis meses tiene, tres y medio, quieren por esta chulada, y bueno pues ya lo caparon, ya lo caparon, y de igual manera está hermoso, este cerdo, tres y medio, está muy muy bien, el, el cerdito, ya está capón, ya está capón, pero créanme que cuando ya, el animal está capado, tienden a crecer enorme, y suben de peso, como no tienen idea, se ponen hermosos los animales, vean nada más, chulada, de cerdo de tres y medio, qué les parece, vean nada más, esta cerdita, qué bonita está, quieren cuatro mil pesos por ella, la verdad, está enterita, está preciosa, tiene como, siete meses, apenas va agarrando vuelo, apenas va agarrando vuelo, vean nada más, cuatro mil pesos, créanme que, pues aquí en la presa ganadera, ya saben, es a tratar, es a tratar, ustedes pueden venir, y preguntar el precio, y pues también, platicar con el dueño, para llegar a un arreglo, verdad, y créanme que, pues sí, sí, sí les venden, un poco más barato, así es que mi gente, pues ya saben, dense una vuelta, actúpan y algo, y van a encontrar buenos animales, desde caballos, toros, cerdos, chivos, gorregos, de todo, de todo mi gente, qué les parece, traen nada más mi gente, esta vaca lechera, esta vaca hosting, qué bonita está, vean nada más, es increíble, este animal está precioso, ha de estar, en unos 20 mil pesos, esta chulada, créanme que vale la pena, esta vaca preciosa, vean nada más, qué bárbaro, qué animal tan impresionante, está enterita, bien cuidada, bien comida, es una hosting preciosa, vean nada más, qué bárbaro, está pesando, unos 700 kilos, este animal, está grandísimo, vean nada más, qué vaca tan preciosa, qué les parece mi gente, pues esto, lo encontramos aquí en Actopan, Hidalgo, chulada de animales, eh, y vean acá, esta es una vaquita charol, ya de primer parto, vean nada más, qué bonita está, ahí está, yo le calculo unos 25 mil pesos, está preciosa, está hermosa, vean nada más, qué bárbaro, aquí está como que pensativa, como diciendo, quién me va a llevar ahora, vean nada más, qué bonita está, créanme que vale la pena, esta vaca, esta vaca charol, vean nada más, vean nada más, esta otra vaca se nos acercó aquí, qué les parece, está preciosa también, otra vaca muy muy bonita, de igual manera, Holstein, qué les parece, está preciosa el animal, esta más o menos está en unos 20 mil pesos, qué les parece, chulada de vaca, vean nada más, qué les parece, qué animal tan hermoso, mi gente, y hay tres vaquitas charol aquí, vean nada más, aquella fue la primera que grabamos, esta otra que está aquí, que ustedes están viendo, debe estar con unos 18 mil pesos, unos 18 mil pesos, la verdad, los animales están muy bien, son vacas lecheras, vacas Holstein, qué les parece, qué les parece, vean esta otra vaca, esta es una vaca charol preciosa, déjenme ver, es este, es una vaquita, de primer parto, vean nada más, qué bonita está, esta está más o menos, en unos 28 mil pesos, el animal está hermoso, vean nada más el tamaño que tiene, está pesando unos 600 kilos, esta vaca, qué les parece, y acá hay una vaca cimental, no sé si lo acasen, a ver, aquí está, a ver, esta vaquita cimental, está con unos 25 mil pesos, una vaquita de primer parto también, y vean nada más, pues aquí, aquí estoy, donde están estas vacas hermosas, qué les parece, vean nada más, aquí, se me acercan, vean nada más, aquí está esta otra, y como les digo, pues aquí, me arrimé, y son muy curiosas las vacas, se arrimaron luego, luego, vean esta, qué les parece, chulada de animales, chulada de animales, aquí están las tres vaquitas, que les decía yo, vean nada más, qué barro, qué preciosos animales, valen la pena, vean nada más, y aquí están, estas otras dos, la charol y la cimental, qué les parece, vean nada más, qué bonitos animales, vean nada más, que valen la pena, vean nada más, estas vacunas, están preciosas, esta vaca está preciosa, es una vaquita Holsten, ya cruzadita, está muy bonita, y la otra de igual manera, pues es otra vaca, estas no sabemos el precio, han de estar entre unos, 20 y 25 mil pesos, dependiendo, dependiendo del tamaño del animal, vean nada más, están bonitas, créanme que valen la pena, ya están en el remolque, estas, pues ya se vendieron, porque pues el señor que, viene aquí a cargo de la camioneta, o de, y del remolque, pues ya este, ya cargó, este, este torito, debe estar más o menos, en unos, 27 mil pesos, vean nada más, es como cruzadito de Angus, está precioso el animal, vean, está pesando, pues, media tonelada, vean nada más, está bonito, está bonito ya, ya también ya se vendió, qué les parece, pues ya, ya cargaron aquí el remolque, y bueno, ya, en un ratito más, ya se van estos amigos, qué les parece, vean nada más mi gente, y aquí donde está esta vaquita Charol, hay otras dos vacas Hosting, vean nada más, qué bonitas están, de igual manera, están hermosas estos animales, están muy bien, ya, ya fueron vendidos, por eso están aquí, y en un ratito más, ya vienen por, por estas vaquitas, vean nada más, aquí está otra Hosting, que le gusta, que la visiten, vean nada más, ya el ratito ya se la llevan, y por ahí está la otra, esa es como cruzita con Angus, vean nada más, y bueno, también ahí está la vaquita Charol, y como les digo, hay variedad, variedad de animales aquí, en Actopan Hidalgo, esta, es la plaza ganadera de Actopan Hidalgo, la plaza que se instala los miércoles, de cada semanita, mi gente, qué les parece, bueno mi gente, pues qué les pareció este recorrido, que hicimos aquí en Actopan Hidalgo, buenos borregos, buenos chivos, y algo de ganado, créanme que vale la pena, chulada, chulada de animales, que tengo aquí atrás, una vaquita sin mental, una charol, y tres vacas Holsten, hermosas, qué les parece, muy bonitas, la verdad vale la pena mi gente, ya saben, cuando quieran buenos animales, dénse una vuelta aquí, a Actopan Hidalgo, la plaza ganadera que se instala los días miércoles, mi gente, créanme que vale la pena, vale la pena de vez en cuando, venir a curiosear, a lo mejor, se llevan un buen toro, un buen borrego, o un buen chivo, no se sabe, o a comer nada más, verdad, saluditos mi gente, gracias de verdad, por seguirnos acompañando, se les quiere mucho, y mi gente hermosa, nos vemos, nos vemos, nos vemos, en el siguiente video, saludos, bueno mi gente, pues vámonos, vámonos, ya estuvimos un ratito por aquí, por Actopan Hidalgo, ya saben que andábamos en Oaxaca, luego agarramos rumbo a Tampico, y ahora estamos aquí, en Actopan Hidalgo, buenos animales, buenos animales, los borregos, no se diga, unos chivos hermosos, de buena genética, ya van tropezando aquí, con una piedrita, ¿qué les parece mi gente? pues vámonos, porque llegué a la Ciudad de México, te voy a trabajar un rato más, bueno, pues sigan, viéndolos en vivo, van los de arriba del toro, hoy, hay programa, a las, nueve y media de la noche, estén pendientes, y sigan viendo el video, de mil pillas y huico, porque se va a poner bueno esto, saluditos, saluditos, mi gente, y sigan viendo el video, y vean nada más, pues, esta es la prensa ganadera, de Actopan Hidalgo, allá donde dice bienvenidos, están las aves, ahí están las aves, de este lado, pues se vende, de igual manera, este, fruta, comida, vean, aquí se vende la tradicional calabaza, que ya es, pues estamos en la época, del día de muertos, verdad, por acá tunas, y bueno, ya este, personas que ya compraron su, su alimento para el ganado, verdad, este, molido, vean, por acá se venden tacos, allá adentro hay verdura, fruta, y bueno, el estacionamiento es, es grande, mi gente, aquí se venden gusanos, y no, son chiles gusanos, y nueces, y vean nada más, eh, esto es Actopan Hidalgo, mi gente, pues vámonos, mi gente hermosa, vámonos, vámonos, porque hay que llegar a la Ciudad de México, a seguir trabajando, este, ya ven que andábamos, por Oaxaca, luego agarramos Puebla, y agarramos rumbo, a Tampico, y ahorita ya regresamos de por allá, de rumbo a Tampico, y estamos aquí en Actopan Hidalgo, y vámonos, hacia la Ciudad de México, porque hay que seguir trabajando, mi gente, saluditos, gracias por estarnos apoyando, y sigan viendo el video, porque tenemos mucho, 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 mucho que recorrer, saluditos, como estamos mi gente, pues que creen que nosotros pasamos a comer, aquí a Actopan Hidalgo, a un restaurante que se llama Aldamari, muy bonito, ya hemos pasado anteriormente, no es una marquería, pero creo que, está del uno, se come rico, así es que mi gente, vamos, vamos a comer, vamos a comer aquí, en este restaurante de marisco, saluditos, pero nada más mi gente, pues ya nos trajeron, nuestro, cóctel de mariscos, este, y bueno, también pedimos, un pulpo a la plancha, así es que vamos a comer, mi gente, vamos a almorzar, vamos a probar, a ver que tal están, estos mariscos, sean ricos, sean ricos, están buenos, son sabrosos, vean mi gente, pues ya nos trajeron, pues ya nos trajeron nuestro pulpo, a la plancha, este, ya nos trajeron picadito, verdad, y por acá, un poquito de guarnición, algo rico, mi gente, algo bien, vean, ya nos trajeron nuestro, nuestra agüita, más bien, nuestra jarrita de agua, de piña, qué les parece, vean nada más, qué bonitos animales, tienen aquí, cuántos son, dos, cuatro, seis, ocho, diez, verdad, diez borregos, entre borregos y borregas, vean nada más, ¿cómo se llama el pueblo? El Osochitlán, vean nada más, qué bonito es aquí, esas piedras son de mármol, verdad, esas piedras sí son de mármol, vean nada más, vean qué bonitos, son dorper, por allá anda una peli, güey, y bueno, anda un sulfo cabeza negra por allá, también, vean nada más, qué bonitos animales, y qué bonito pueblo, aquí, ¿qué tal el frío? Sí, ¿verdad? Y allá bajito el calorón, guau, vean nada más, la milpa, aquí sí se, sí se está dando, vean nada más, qué bonito lugar, pues esto es el Osochitlán, esto es el Osochitlán, y vean nada más, aquí andan los borreguitos, está muy bonito el pueblo, es este, así de pequeño, o más, o hay más casas para allá abajo, no, todavía faltan, hay más casas, guau, vean nada más, qué bonito lugar, pues hoy andamos aquí en el Osochitlán, vean, me cuesta trabajo mencionarlo, el Osochitlán, aquí andamos, qué les parece, qué bonito lugar, la verdad está hermoso este pueblo, vean las casitas, todas son de lámina, bueno, clásico, tapanco de madera, y luego la parte de arriba es lámina, todas las casitas son así, vean nada más, y esto, pues esta piedra sí es piedra de mármol, vean, es un mármol como grisecito, qué les parece, vean nada más este, qué bonito está, un borreguito dorper precioso, vean nada más, qué bárbaro, este está más o menos alrededor de, que estará pesando unos 40 kilos, unos 2 mil 400 pesos, más o menos este, vean nada más, qué bonito está, un dorper precioso, y por acá, va esta borreguita, esta borreguita debe estar como en unos, 1 mil 800 pesos, este, este macho peli, wey, al estar como en unos 2 mil 400, y así, este es el que está más carito, verdad, este va a estar pesando como, como 55 kilos, más o menos, estamos hablando que es, como en 3 mil 200 pesos este, y vean nada más, allá vienen más, es el muchacho que los trae, verdad, qué bárbaro, y aquí, aquí nomás los sacan a pastar, estos, wow, vean nada más aquí en la calle, es donde los tienen pastando, pero créanme que si hay, si hay comida para ellos, están cuidaditos, están bien, las borreguitas están muy bien, esta me imagino que es puntera, por eso trae el, el, el lazo en la pata, porque normalmente las punteras, hacen su despapaya, y se llevan a todos bien lejos, verdad, vean nada más, qué bonitos animales, el oso, lo chitlán, el oso, el oso, el oso, el oso chitlán, válgame Dios, por qué me cuesta tanto trabajo, decir el oso chitlán, el oso chitlán, vean nada más, qué bonitos animales, este me llamó mucho la atención, está grandazo, véanlo nada más, qué bonito borrego, y vean, el lugar donde se encuentran estos animales, qué bonito, andan tranquilos, sin estresarse, vean el, el peli wey, está súper relajado el amigo, anda comiendo tranquilo, no se espantan, no, no se espantan, bueno, como les digo, los animales huelen la maldad, o ventean la maldad, pero sabe que aquí no hay maldad, vean nada más, qué bonito está, qué precioso, vean mi gente, estamos en el oso chitlán, aquí en esta población, que, pues bueno, es una maravilla, es un lugar bonito, precioso, qué les digo, chulada de lugar, aquí andamos, hoy, este, pues de visita en este pueblo, verdad, venimos aquí a, a visitar unas, unas amistades, y pues aquí andamos, vean nada más, qué les parece, esta zona, pues ya, digamos, es, sigue siendo Hidalgo, pero estaba rumbo a Tampico, verdad, todo este tramo de aquí, de lo que viene siendo la, la, este, la, la vega, va como para Tampico, porque agarra uno la desviación hacia, hacia Huejutla, hacia Huejutla, y de ahí va uno para, como se llama, para San Luis, y bueno pues, aquí andamos, aquí andamos echándole ganas, ya saben, de un lado para otro, recorriendo este país, estábamos en Puebla, luego, estábamos en Oaxaca, regresamos a Puebla, Ciudad de México, Sacualtipa y Hidalgo, y ahora estamos, Rumba Tampico nuevamente, estamos acá por, el Osorochitlán, ya vieron, ya se me pegó el nombre, vean nada más, chulada de animales, el chulada de animales, mi gente, ahorita si siga viendo, el video, vean nada más, mi gente, este turazo que está aquí, es increíble, este es el semental, encargado de todas, esas vacas que ustedes, están viendo, acá en, el Osor, el Osorchitlán, así se llama este lugar, es increíble, vean cuánto ganado hay aquí, este es el semental, está pesando, unos 800 kilos, es impresionante este animal, vean lo que precioso está, y vean cuántas vacas tienen, y hay bastantes terneros allá, vamos a ver, si hay oportunidades, de darnos una vuelta, este, para que ustedes, este, puedan ver bien, bien a todos los animales, que se encuentran en esta área, vean nada más, estamos en el Osorchitlán, en el estado de Hidalgo, vean nada más, un lugar increíble, en donde hay bastantes potreros, y hay este, más ganado, por allá en aquellos ranchos, hay ganado, y vean nada más, que bárbaro, bastantes potreros, en donde vienen a, a este, pues, a encerrar ganado, vean nada más, y por ahí hay un cuervo, a ver, dónde está, por ahí hay un cuervo, ¿no? Por aquí hay un cuervo, por aquí, allá está, veanlo, allá va, ¿ya lo vieron? Veanlo, allá va, vean el cuervo, veanlo, allá va, vean mi gente, atrás de nosotros, está un cerro, que tiene una, piedra como cuadrada, arriba, si se la ven, está increíble, estamos en la carretera, que va, hacia el Ozochitlán, viniendo de por acá, por Mestitlán, ¿qué les parece? Pues aquí andamos, ven que andamos en Oaxaca, luego Puebla, Ciudad de México, y, pues, ahora estamos en, el Ozochitlán, ¿qué les parece? Vean mi gente, qué bonitos chivitos, aquí, eh, son chivitas, son chivitas, son cabritas, vean nada más, eh, son cruzitas de boer, pero están hermosas, vean nada más, las encontramos, ahorita aquí en el camino, vean, ahí son cuatro, por acá hay otra, este es como sanen, hay como tres sanencitas, ya cruzaditas, ahí vienen otras más, vean, qué bonitos animales, todo esto, lo encontramos aquí, en esta población, cerca de, cerca de Mestitlán, vean nada más, ya van para allá atrás, jejeje, qué les parece, qué bonitas están, vean nada más, qué chuladas de animales, eh, like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, for you and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free, sometimes you need to go, and take a step back, to see the truth, around you, from a distance, you can tell, you and me, you and me, meant to be, in the great outdoors, forever free, you and me, meant to be, in the great outdoors, forever free, ah, 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 Gracias por ver el video